Hey man, se formó, se formó el azare, nos vamos, nos vamos. Hey Manny, ¿todo bien? La botellera, la botellera, plena botellera, plena botellera, salimos corriendo, salimos corriendo. No dejes de grabar, no dejes de grabar. Cobramos, cobramos. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos aquí, Triple Seven, cubriendo los eventos más importantes de la ciudad de Barranquilla. Hoy, estamos aquí en el Garabato del Country, un evento organizado por el Club del Country. Como pueden ver, papi, yo acabo de llegar, ya estoy ya emacenado, ya se formó la recocha, se está formando el basile. Queremos, ya saben, averiguar cómo la gente la está pasando, qué van a hacer hoy, qué es lo que nos puede faltar en el Garabato. Para eso estamos nosotros, así que ya saben, si no se quieren perder de nada, síganme. Manny, ¿qué tal? ¿Qué tal el evento? ¿Cómo te pareció? Hola, papi, muy bueno. Este es un evento que yo siempre he ido desde hace como 12 años. Hasta ahora y siempre la he pasado bien. Bueno, ha mermado un poco, no sé, por parte de, si es del gobierno o qué, pero, pero este es uno de mis eventos favoritos. Un evento en el cual nunca hay problema, se pasa bien, un buen desfile. Y pues ahí estamos, papi. ¿Cómo la ha pasado hasta ahora? ¿Manguito clásico, maracatón? Nada que ver. ¿Por eso sano? Nada que ver. O sea, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Por qué nada que ver? No ha venido nadie. Yo me acuerdo de mis épocas de colegio, cuando yo tenía 14, 15 años, yo venía aquí y esto estaba súper lleno, me parece que no le hicieron ninguna publicidad. Nada que ver el... ¿Tú crees? Está súper vacío. ¿Cuándo, qué tal el garabato les ha parecido hasta ahora? Ay, súper bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Bien, bien, bien. ¿Qué planes tienen ahora que se acabó el evento? ¿Para dónde la llevan? Ponía que íbamos a ir a la Oscar Audio, pero... ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Lo que siempre se pasa en carnaval, en las peleas. ¿Botellero? Más o menos, no sale corriendo una ahí, ay no, qué buen churro. ¿Cuándo la llevas ahora? Ah, papi, tengo muchas opciones, me puedo ir con una amiguita que... ajá, ya. Y me puedo ir donde un baile, que quiera una rumba, o si no nos vamos para allá para el 84, que hay otro rumbón. Y así está la vaina, o sea, lo que hay es plan, papi, barraquilla en la bondad. Dilo tú o no, bebé. ¿Cómo la estás pasando aquí en el garabato? ¿Qué tal? Ah, papi, la estoy pasando bien magia aquí. Tiene pelucao aquí. ¿Cómo estás? ¿Me has pasado bien en este estado, o qué? Aro, 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 magia, magia, ¿cómo es? Píllate coro, vamos a gastarlo, píllate coro, píllate coro, píllate coro, píllate coro. Ahí con la palma. Buenas noches, presidente, tengo ganas de soplar, buenas noches, presidente. Tengo ganas de soplar, buenas noches, presidente. Tengo ganas de soplar. Sí, yo me acuerdo que hoy también venía aquí y yo aquí no cabía ni un alma. Pero, ¿qué crees? O sea, ¿crees que ha sido la policía o ha sido el tema de la alcaldía o qué? La inseguridad de Barranquilla. La policía todo el tiempo jodiendo por todo. No sé, no hay publicidad de nada, no hay nada aquí. O sea, me parece súper irresponsable de que no hayan hecho publicidad como debe de ser. Hacerlo a uno sentir seguro de que de verdad va a haber un evento. Algo tan importante como es el garabato del country. Y aquí no hay nadie, no hay nada. O sea, ¿qué hora es? Van a ser las 10 de la noche y esto ya está la gente yéndose para las casas. ¿Cómo es eso posible? Hoy qué bueno, ya que esta montada no surgió, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Yo me voy para la troja, mi amor. ¿Vas a bailar ya? Mi amor, yo soy bailadora de troja, bailarina total. Bueno, mi gente, ¿qué tal la recocha aquí en el garabato? ¿Cómo la han pasado? ¡Felente, espectacular! ¡Chente, una mierda súper bacana! Buenas a todos, hola, mucho gusto. Mi nombre es Lina, el Ernesto. Ah, hola, amigo, ¿cómo estás? La verdad. Hoy estamos en el garabato de Barranquilla, hue puta. Esto es lo mejor que... ¡Cállate, cállate! Oh, va elegante, muñeque burro. Más, algo que no pueda faltar en el garabato para ti. Oda, que nunca falte la muerte porque si se desaparece la mujer no me lleva. Uy, suena, man y cómo hacía. Ah, ahí sí, tú sabes que la mujer es la que manda y la que paga. Es la que mueve la chequera. Si uno no lleva a la hembra, papi, nada. ¿Sabe? No, para ti la vieja, nunca puede faltar. No, nunca, jamás y nunca, papi. Nosotros salimos de la costilla de ella. Ellas son los más divinos que hay en el planeta Tierra, papi. Totalmente. Plan para hoy, después de acá, ¿a dónde la llevas? Oda, papi, no sé. Tú sabes que hoy hay muchos ambientes, troja, el extra, élite. No sé, tú sabes, pero no dejenere, papi. Para donde sea, para donde sea. Para donde las mujeres digan. Ya, tú sabes. Yo tenía una bolsa de mía que no me la pude acabar, tengo ganas de soplar. Tengo ganas de soplar. Tengo ganas de soplar. Amigo, la verdad es súper chévere. La verdad es que, amigos, dejen. No, no, suave, suave. Bueno, primero quiero saludar a mi mamá, mi abuela, quiero mandarle saludar a mi perro. A todos, saludos. Se formó, se formó el azare, nos vamos La botellera, la botellera Plena botellera, plena botellera Salimos corriendo Quédate por acá, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo la montada peluda Yo no sé qué está pasando Pero aquí todo el mundo está vuelto a mundar Pero qué pasó, botellera Los tombos, los tombos Azare, azare Ahí zona Papi, los Illuminati en todas partes Bueno, ya pasó Ahí como podemos ver en la cámara Están los antimotines, está el esmal Esto ya no es lo de siempre Esto no suele pasar en este tipo de eventos Pero es azare Creemos que no hay gente malandra Simplemente que no se pueden loscar audio Como estamos acostumbrados Y bueno La experiencia del evento Desafortunadamente no se puede disfrutar como se hacía antes Y ahí vamos, ahí vamos ¿Qué tal el evento? ¿Cómo lo has visto hasta ahora? Muy genial, gracias ¿Qué opinas de lo que acaba de pasar? ¿Qué crees que pasó? Pues que todo es puro desorden Y la gente no sabe comportarse en eventos públicos como este ¿Crees que es tema de la gente y no de la policía? Es tema de la policía y también de la gente Bueno bebé, ¿y hoy qué? ¿Para dónde la llevas? ¿Para dónde vas? Ah, para los 84 bebé, para gozarla ¿A bailar ya? Obvio Algo que no pueda faltar en tus garabatos Nunca El trago Tengo ganas de fumar Tengo ganas de fumar Que vive Esperanza Gómez, la maldita madre Esperamos a ver muchas cosas Dale, vas para desaltar, ¿todo bien? ¿Dónde estamos? Triple seven, triple seven Triple seven, hola Somos la bondad, mi rey Somos la bondad Esperate, no, déjate Ya está yendo Bulgaria Dame una pregunta Ey, hasta ahora ¿Qué opinas de lo que ha pasado el evento a la botellera? Papi se formó que cuba Ey, se formó que cuba Que llengan de fumar Poropopo Poropopo Es que no se te gusta, chaco, marico Poropopo Poropopo Es que no se te gusta, chaco, marico ¡Ey, duque, higueputa! ¡Rafa, cachón! ¿Qué opinas de los tombos, de los tombos? No, 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 no hay ninguna bondad ¿Qué opinas de lo que ha pasado ahora en el evento? ¿Cula sare? ¿Crees que es la policía o es la gente? No, mamá, es la policía, no respetan O sea, quieren que todo el mundo se vaya enseguida para la casa Y no es así La misma policía, la que arma alberguero A la que vive el robo y la cuca Sírvelo El calabato es algo full, full bacano, en verdad O sea, aquí todo el mundo disfruta de las culturas, del guaro Esto es un producto súper bacano En verdad, ocho mil Bueno, gente, con esto concluimos el video Como pudieron ver Siempre hay los dos tipos de escenarios La botellera y la coletera La bacanería ya Espero que les haya gustado el video Aunque fue un poco El tema de la policía estuvo muy marcado Quiero que me dejen los comentarios ¿Qué opinan de la intervención de la policía En estos temas del carnaval? En este tipo de eventos Déjenme en los comentarios Quiero saber qué piensan Y qué creen que va a pasar en los próximos eventos Se viene guacherna, guacherna gay Y se vienen los carnavales, carnavales como tal Así que ya saben Estamos pendientes aquí el Triple Seven Estamos para esto Para llevarle toda esta información de los eventos a ustedes Ya saben, no se olviden seguirnos en las redes sociales Se los voy a dejar por aquí abajito Muchas gracias a la gente que nos colaboró para hacer el video Así que muchas gracias Nos seguimos viendo ¡Hablams!